¿Y ve? Mis robots completaron su noble tarea y ahora la ciudad está llena de acertijos. ¡Explora! ¡Gosa! ¡Fracasa al resolverlos! ¡Cae con el augo desprecio y la desesperación! ¡Acaba con todo dejándote caer en las oscuras aguas de la bahía! ¡Fracasa al resolverlos! ¡Fracasa al resolverlos! ¡Otro par de inhalaciones de ese gas y ya eres mío! ¡Fracasa al resolverlos! 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 ¡Suscríbete! 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 El aguacero lo utilizó en batimóvil. ¡Culex! ¡Suscríbete! El aguacero inutilizó el batimóvil. ¡MIZAGETTÉ! ¡Rudeen los ataques por todos lados! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Te voy a parque! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo tanto dinero que ni siquiera Batman podrá detenernos. Tengo tanto dinero que ni siquiera Batman podrá detenernos. Tengo tanto dinero que ni siquiera Batman podrá detenernos. Tengo tanto dinero que ni siquiera Batman podrá detenernos. Calibración de voz completada. ¡Simon Stagg! ¡Abrir! ¡Simon Stagg! 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 ¡Aquí están al objetivo ya! ¡Ese dron estaba deshidratado por todo lo demás! ¡Ay, Dios, no! Demasiado tarde, Batman. Tengo el aguacero. Stag ya no puede ayudarte. ¡Encuéntrenlo! ¡Arrójenlo desde su propio dirigible! ¡Por aquí! ¡Vengan! ¡Está en la... ¿Qué pasó? ¿Qué salió mal? Ya solo queda uno. No sé que acabarás con él, pero ¿para qué? ¿Sabes? Ciudad Narcótica está muerta. Mejor acércate al tipo para que te meta una bala en la cabeza. Aún tengo las huellas de Stag. Puedo captar su rastro en el contenedor y seguirlo hasta dar con él. Sargento, el equipo del biolaboratorio... De acuerdo, Stag. ¿Dónde te ocultas? ¡Que no salga! Señor, el aguacero está activo. ¡No puede pararnos! ¡Que no puedan ni intentarlo! Sí, señor. Serpense activados y en marcha. Stag debe haber estado arrastrándose por el suelo para ocultarse de la milicia. ¡Gracias! 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 ¡Por favor, no me pegues! ¿Cómo detengo el dispositivo de aguaceros? Dímelo. O te responsabilizaré de todas las muertes que provocó el espantapájaros. Está rodeado por un campo de nimbos que propaga la toxina y amplifica sus efectos. Los vehículos que no lleven célula quedarán fritos. Entonces no te importará si tomo una. No, claro que no. ¡Por favor! Adentro. Alfred, sé cómo acabar con el tanque del aguacero. Gracias, Aztag. ¿En serio? ¡Qué amable! Vuelvo al batimóvil. Tengo que encontrar el modo de conectar esta célula de Nimbus al motor principal. Pero, señor, la toxina de Crane puede penetrar a través de las fibras del traje. Ni una máscara de gas podría protegerlo. Si permanece ahí demasiado tiempo, no sé lo que podría ocurrir. Entonces debo darme prisa. Gracias. 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 Notas de investigación. Usuario, Stag, Simon. 14 de octubre. 20 de septiembre. Por favor, basta ya Las pruebas en humanos no dan los resultados esperados Quiero irme, quiero irme a casa El aguacero funciona a la perfección, aunque aún no se lo he contado al Dr. Trey Antes, quiero perfeccionar su fórmula ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Simon Stack! ¡Abrir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Esta noche Batman fracasó. Hoy reina el miedo. ¡Suscríbete! 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 ¡No hay vuelta atrás Batman! ¡Afronta tus miedos! Amo Bruno, espero que no esté planeando hacer lo que creo. Sería demasiado arriesgado e irresponsable incluso para usted. Es la única opción Alfred. Señor, aunque el gas no lo incapacite inmediatamente, una dosis más podría causarle secuelas psicológicas a largo plazo. No tengo opción. Tengo que quitar el núcleo de energía despacio, o se disparará el mecanismo de seguridad. Se acabó Batman. Puedes sentir como fluye esa deliciosa toxina por tus venas. Como repta hasta llegar a tus trastornadamente. Yo sí que puedo. Me estoy haciendo más fuerte, Bruno. Cada segundo que pasa, me siento más vivo. Relájate. Relájate. Respira hondo. Muy, muy hondo. Debes cansarte de esforzarte tanto ¿Tienes sueñito, Batty? Muérete, Batty ¡Muérete ya! Que viene el guasón y te atrapará Sigue aspirando y traga miedo así Y verás muy pronto me tendrás aquí Bien, cielo, una... ¡Ríndete! Estoy despierto en todo tu cerebro Tu materia grisa ahora es verde Dame un momento, Alfred Estaré bien ¿No te ves muy bien, amigo? ¡Dentro de poco estaré al mando! Piénsenlo bien que lo vamos a pasar Inteligencia, fuerza, brutalidad El paquete completo Ciudad Gótica va a estar a nuestros pies ¿Y sabes qué es lo mejor? Que vas a estar ahí junto a mí a cada paso que dé Observándolo todo desde el asiento del copiloto No sé tú, amigo Pero yo me muero de ganas ¿Se encuentra bien, amo Bruno? Mejor Menos mal Es todo un alivio, señor Debería saber, señor Que los niveles de toxina del miedo en la atmósfera Interfieren con los escáneres del Battymóvil Puede tener dificultades para rastrear el aguacero Yedra, no puedo seguir al aguacero con este gas Despeja todo lo que puedas No puedo, Batman Mis plantas están débiles Dime dónde puedo encontrar otra Hay un árbol enterrado bajo Founders Island Los míos Gani lo llamaban Ayana Lo encontraré Los tipos se pusieron una máscara que más No les ayudó Estoy en Founders Island Buscaré las raíces de Ayana No puedo salir del auto La toxina del espantapájaros es peligrosa No puedo salir del auto La anarquía del terror Únete a ellos en la toxina, Batman Deja de combatir esos miedos Está despertando Es mala idea entrar en contacto con el gas Bien, Batman Te estás acercando Estás ahí, Batman Puedo sentirlo El pulso debe ser más fuerte para liberarla Libera a la Batman Puedo mantener el pulso del sonar para liberar la planta Alfred, he localizado la planta de la hiedra que puede procesar la toxina restante Pero el sonar no penetra lo suficiente para liberarla Un instante, señor La última ampliación del metro de Ciudad Bótica está en construcción justo debajo de su posición Creo que hay un punto de acceso en Port Adams ¿Le sirve? Es un comienzo Envíame la ubicación Yedra, tu planta está demasiado enterrada Tengo que bajar Corre, por favor Estoy en el depósito de contenedores, Alfred Necesito acceso Señor, los escáneres revelan un número considerable de tanques no tripulados de la milicia en el depósito de contenedores No por mucho tiempo, Alfred Están en mi camino Señor, bloquearon la entrada Es una trampa ¡Nos dispara! No puedo salir del auto Es demasiado peligroso exponerse más Ha eliminado un dron ¡Háganlo pagar! Batman eliminó un dron ¡Qué bien que hayas recuperado el coche! Quiero una verdadera pelea ¡Dragon eliminado! ¡No sabes cuándo retires, ¿verdad? ¿Aún crees que puedes ganar? ¿Ganar qué? ¡Se acabó! ¡He perdido un dron! ¡Perdimos el contacto! ¡Pues recupéralo! ¡Pues recupéralo! ¡Unidad dron destruida en Port Adams! ¡Perdimos la unidad de Port Adams! Tengo que encontrar el modo de llegar al centro de los contenedores Ciudad Gótica es guía Lo ves junto Y la pesadilla comenzó de verdad Señor, gracias a las imágenes del satélite He identificado una grúa al sur del complejo Con la que podría acceder a la zona central Marque la ubicación en el mapa Atravese las defensas exteriores Alcanzó a un dron ¡Splintaje intacto! El objetivo ha alcanzado a un dron ¡Enemigo flechado! ¡Enemigo flechado! ¡Daimon Vans desconectado! ¡Soy yo el que destruyó esta ciudad! ¡Yo! ¡Y ahora te toca a ti! ¡Radler piratado! ¡Radler doble caído! Si salgo del auto Me encuentro al gas otra vez ¡Arte! ¡C Wi-Fi! ¡Apaz! no puedo creer que sigas haciendo los mandados de la ecología inflada de verdad batman pensaba que estábamos haciendo progresos en serio vas a dejar que esa loca de las plantas convierte este lugar en su jardín privado viste lo que está pasando ahí es el país de las guasón maravillas qué buscas en esos túneles batman esperanza no encontrarás ninguna antes buscaba el terror en la química pensaba que ordenar átomos a la perfección podría liberar fantasmas en la mente humana estaba equivocado no 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 Gracias. Si salgo a ese tanque me matará, podría cegarlo temporalmente usando el dispositivo de pirateo remoto. Gracias. Gracias. Que conste que si mandara yo esto no habría sucedido. ¿Qué buscas en esos túneles, Batman? Esperanza, no encontrarás ninguna. Antes buscaba el terror en la química. Pensaba que ordenar átomos a la perfección podría liberar fantasmas en la mente humana. Estaba equivocado. Estaba equivocando. No tiene que ser. No tiene que ser. Estaba equivocando en la perfección. El cambio. ¿Todo fue? Echa temporada. Escucha. ¿Vale? No. Sí. No. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. ¡Dron dañado! ¡Dron caído! ¡Maldito Batman! ¿Cómo va a conocer el mundo el miedo si detiene a ti, su fiel caballero, siempre listo para matar monstruos? El miedo no es pura biología ni instinto, Batman. El verdadero terror es la ausencia de esperanza. La esperanza significa las alas de un murciélago entre las nubes. ¡Dron No seguirás haciéndole jardinero buscando los matorrales viejos de la hiedra, ¿no? Se acabó, Batman. Bárbara ha muerto. Ciudad Gótica se ahoga en el Benjurge del Espantapájaros. Y tu popularidad ha caído más rápido que los Grey's Ovoladores el día de llevar al hijo al trabajo. No te queda nada por qué luchar. Prometiste que Ciudad Gótica estaría a salvo, protegida. ¿Y qué es lo que el mundo ve ahora? Doc Sin ahoga sus calles, oscurece la luz de la luna, envenena a los seres que pensabas que me pararían. Y ahora, caballero nocturno, me dirijo a ti. Pero no temas, no es tu vida la que tendrá un final, sino tu mito. La esperanza que representa, la esperanza que muere hoy. La esperanza que muere hoy. La esperanza que muere hoy. ¡Gracias! 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 ¿Acaso tengo que deletreártelo? ¡El espantapájaros ganó! Ya no hay ciudad que salvar. Así que deja de hacerte el héroe y abre paso a tu fase, guasón. ¡Gracias! 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 Amo Bruno, le pido disculpas. Mi investigación sobre la identidad del caballero de Arkham fue un vano. ¿Nada? Tengo una lista de candidatos que no hay que desmerecer. Pero no, no hay sospechosos. ¿Qué hay del personal de Arkham? Hugo Strange tenía planes ocultos. Quincy Sharp era inestable. Insinúa que el caballero de Arkham podría ser un socio y busca terminar lo que ha empezado. ¡Exacto! La oigo llorando, atrapada. ¡Estás ahí Batman! Puedo sentirlo. El pulso debe ser más fuerte para liberarla. ¡Está libre! Todo más tiempo disculpas, dicen los bú prediction, ¡puedo sentirla! ¡Dime bebé! ¡Dime bebé! ¡Dime bebé! ¡Ok! ¡Dime bebé! ¡Dime bebé! ¡Vamos a Coin! ¡Dime bebé! ¡Estar libre! ¡Dime bebé! ¡Dime bebé! ¡Dime bebé! ¡Dime bebé! ¡Dime bebé! ¡Dime bebé! No podré aguantar. Sargento, hay una hierba alta en el cementerio, divinidad. ¡Gótala! Envío más drones, señor. Esta vez tendrás que luchar. ¡Gótala! Puedo ayudarte a acabar con los tanques, Batman, pero tienes que quedarte cerca del cementerio. ¡Destrozo un Rantler doble! ¡Ella sabe dónde están! ¡Esas máquinas son tan frágiles! ¡Batman anula los protocolos de controles! ¡Fuego enemigo! Exacto, confirmado con múltiples defensas orgánicas. La hiedra aún lo ayuda. ¡Envía más drones! La hiedra se equivocó de equipo. ¡Dron desconectado! ¡No se está eliminando! ¡Dron caído! La naturaleza siempre gana. ¡Daños traje del magma! Si sigue así, fortalecerá su corteza y no podremos hacer nada. ¡Sabe exactamente dónde golpear! ¡Aza verdadera! ¡Cuidado! ¡Está controlando un Dron! ¡Dragon desconectado! ¡Dragon caído! ¡Es más fuerte que tú! ¡Le dio al dron! ¡Sigue en el aire! Rantler doble dañado. ¡Va a atacar! ¡Dron dañado! ¡Alcanzó a un Dron! ¡Britaje intacto! ¡Objetivo perdido! ¡Está ahí! ¡Encuéntrenlo! ¡Batman, ya basta! ¡Deja de actuar como un héroe! ¡Deja de pensar que puede salvar... ¡Nada! ¡No! ¡Encontraste otro árbol! Bueno, aún tengo el aguacero. ¿Quieres ponerle fin a esto? Ven a Bleak Island y... ¡Acabemos de una vez! ¡Batman, eliminé toda la toxina posible! ¡Debes encontrar el aguacero! ¡Está matando mis plantas! ¡Lo destruiré! ¡Aguanta! Alfred, levanta los puentes. No dejaré que salga de Bleak Island. ¿Seguro, señor? Que la batiala analice el aguacero en busca de debilidades. Yo me ocuparé de los tanques Cobra. Señor, va a quedar encerrado con un enemigo que lo supera en potencia de fuego. No lo encerraré a él.